Está todo listo, digamos, para comenzar el carnaval. Vamos a tener desde la policía a la provincia una actividad muy importante en materia de seguridad en todo este tiempo. Ya hemos comenzado con los trabajos. Bueno, de hecho, para hoy tenemos varias actividades, ¿no? Topamiento de compadres en Alto Comedero, tenemos el encuentro de compadres también en Uquía, en la zona del ramal, por cierto, también con los corzos que ya están avanzando en lo que es la zona del ramal. Así que el control de la policía a la provincia van a ser intensivos, en controles fijos que ya tenemos dispuestos, como en Pampa Blanca, en Río Piedra, en León, son controles que habitualmente tenemos, que no obstante ello, van a haber controles volantes en distintos puntos de la provincia y de acuerdo a cómo vayan desarrollándose los eventos, siempre teniéndose en cuenta la regulación de tránsito en primer lugar. Hay muchos vehículos que van hacia la zona norte. Y también los controles de alcoholemia, obviamente, vigente la ley de tolerancia cero, nos obliga a nosotros, de alguna manera, a llevar adelante todos estos operativos de control, reforzados, por cierto, en este tiempo, a vida cuenta, y como te decía recién, por la cantidad de vehículos que van a circular por la provincia. Van a ser reforzados por gente de infantería y demás, porque hemos tenido algunas situaciones por ahí que han complicado a la gente que trabaja en seguridad vial, lo han querido agredir, digamos, que han sido los menos casos, pero han habido, en definitiva, nos obliga a reforzar. Si van a salir, van a festejar y van a consumir alcohol, no manejen, porque, bueno, evidentemente están los controles y seguramente van a ser multados, si es así. Lo que queremos es un carnaval tranquilo, un carnaval en familia, sin accidentes, fundamentalmente. Para eso vamos a desplegar los efectivos por todo el territorio provincial. Ya lo estuvo diciendo el señor ministro de Seguridad, también el secretario de Seguridad estuvo hablando de este tema.